Y en San Diego una mujer de origen mexicano y conocida como Doña Chepina por 23 años consecutivos ha realizado una peregrinación para venerar a la Virgen Morena y que concluye con un convivio que une a toda una comunidad, los recibe con música, pozole, pan, champurrado, que ella misma prepara al igual que su familia. No cobra un centavo y cualquiera puede ser parte de esta fiesta popular. Este año se gastó entre 1500 y 2000 dólares para este convivio en honor a la Virgen de Guadalupe y que reúne hasta 300 personas en la calle Morrison de la ciudad de San Diego.